Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía, soy Karen Cuevas con un boletín de noticias 23. El Colegio Médico, Sociedades Especializadas y la Asociación de Clínicas Privadas denunciaron que las administradoras de riesgos de salud han asumido una postura de represalia en contra de los prestadores de servicios tras la firma del acuerdo el pasado 2 de mayo con el que se levantó el paro a las ARS que mantenían los galenos. Quieren imponer primero un aumento de las glosas, las glosas es simplemente cuando un médico implementa un tratamiento en un paciente y hay fármacos que ellos entienden que no debe usarse. A pesar del criterio del médico, lo glosan, ni se lo pagan a la clínica, ni se lo pagan al médico. Además, según los médicos, las ARS obstruyen el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone el traspaso de empleados públicos a la ARS Senasa. El gremio médico no descarta retomar las paralizaciones de servicios y otras formas de lucha si las ARS incumplen los acuerdos. En una hora volvemos con más información. Usted continúa en sintonía con Telefuturo.